Ay, Dios mío. Ya yo metí un pie por lo menos. El otro no puedo meterlo, pero... Yo metí un pie. Mami, dime. Mami, ¿quieres llorar? Mami, ¿tú quieres llorar? Vidita. Ay, mi madre. Vidita. Ese es tu primer día. Vidita. Ay, mi madre. Ay, mi madre, señor. Yo me voy y voy a dejar a ti solo. Mamá. Dile, mamá. Lo que me ven haciendo es para verificar la temperatura corporal. Dile, mamá. Mamá, mamá, juegue clase conmigo, ven. ¿Dónde fue? Mamá. Ay, mi madre. Ay, Kitty. Mami, no la desconcentres. ¿Oíste? No, este no es muy, este no es muy. Qué linda, qué linda. Mira la mañana. Es una flotadora, lo que decimos. Entonces, desde el principio, pues, yo le presento la postura, que yo creo que ya, bueno, que es una postura horizontal en el agua. Y al principio me van a ver que yo le voy a dar todo el soporte del mundo. Y entonces, poco a poco, me diría que si ya no estragando, pues, este soporte se va a ir desmarocido hasta que ya lo va a desarmar. Y entonces, mira, 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 qué linda. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso! Muy bien, un poquito más. Un poquito más bien. Hola, vida. Hola, mi amor. ¡Wow! ¡Wow, vida! ¡Good job! ¡Good job, vida! ¿Estás haciendo bien? ¡Go, vida! ¡Go, vida! ¿Quién tú eres? Si tú vas aquí, ¿por qué me estás haciendo trabajar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La verdad es que sí, todo está bien. Todo está bien. Te estás haciendo lindo, yo lo sé. ¡Eso! ¡Eso, tío! Muy bien, vida. Muy bien, mamita. ¡Ay, Dios mío, señorita! ¿Qué he hecho? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ese, qué me gusta. Entonces, obviamente, como parte del proceso de aprendizaje de ella, ella va a aprender que es decirles algo. De aquí hacia arriba se respira. Debajo del agua, obviamente, tiene ausencia de aire, por lo tanto, ella tiene que tener control de respiración. A medida que vaya sumergiéndola un poco más y se lo vaya presentando, ella va a aprender a tener ese control de respiración. A saber que cuando yo la voy a sumerir, tiene que coger aire para trabajar de la forma que queremos y que una vez esté en esa postura de flotación, entonces ahí puede respirarse. Están muy bien. Ajá, todavía está bien. ¡Eso! Exacto. los pequeños tienen calentador está caliente el agua ay 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 dios mío me lo hundieron no puedo ver o incluso como yo digo es un grito de guerra porque sabemos que cuando los niños están están utilizando los pulmones en su máxima capacidad y eso está perfecto tan pronto ya retira yo la refuerce porque es el mensaje que quiere comunicarle todo está bien muy bien amor muy bien yo te busco ahora mami vamos a ir por encima ay dios mío ay está prendida ay mami ay dios mío ¡Muy bien vida! 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 ¡Dime mami, dime! ¡Hola! ¡Hola! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡La nena! ¡La nena! ¡Papá, sí! ¡Papá es malo! ¡Mira, mira! ¡Papá es malo! ¡Lo tengo otra vez! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! con fogona, fogona ay mi madre ay señor, me muero mira, espérate ¿qué yo le dije ahí? no sé, pero ay Dios mío ¿qué le estoy comunicando? ella no solo tiene que aprender a flotar ella también tiene que aprender a que si ella entra o cae boca abajo en el aire, ella tiene que aprender a flotarse para quedarse boca arriba y respirar yo la presento para que ella ya se vaya familiarizando con esta postura que todo está en normal que podemos hacer la primera vez que se que se presente en el agua porque ya pronto ya va a aprender a reconocer esos fios sensoriales que yo le estoy dando y entonces ella va a decir, espérate voy para adentro, déjame coger aire y entonces la van a ver que se va a ir funcionando cada vez más muy bien mi amor, muy bien un chiquito más de galleta lo prometo un chiquito más vamos vidita, vamos mamá esa mamita vida va a cerrar el puño ahorita le va a mandar la maestra mira, Lupi ¿qué es lo que estás haciéndole a tu hermana? ¿qué es lo que estás haciéndole? una más una más, una más vidita, una más vamos a ti ay santo ay santo ay santo ay santo ay perfecto perfecto good job ay eso vidita vámonos eso 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 ya ya se acabaron la clase ya en el piso en el piso me van a dar constantemente dándoles masajos del lado izquierdo en el proceso en ese proceso de entregar las inmersiones es tragan aire incluso cuando están en ese enriqueo ¿verdad? es tragar el estómago y este masajito del lado izquierdo es precisamente para promover que esos casacitos salgan bien rápido lo mismo que el descanso por lo menos un minutito del lado izquierdo mi amor vamos allá vamos vamos esto ya es la forma vidita Dios mío ya mamá ya 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 ay mi gorda ya 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 ya